A esta hora les comentamos que desde el estado del Tamacuro, durante una concentración, el primer... De inmediato nos trasladamos a Portuguesa, veamos. Vamos a hacer algo, esta concentración, marcha, es una belleza de acto. Felicito al gobernador, al partido, al gran polo patriótico, movimientos sociales, mujeres, jóvenes, camaradas, hermanos, hermanas, milicias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y vamos a hacer algo, vamos a mandarle desde Portuguesa un saludo a toda Venezuela. Arriba, 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 arriba. Saludos solidarios y revolucionarios. Saludos solidarios y revolucionarios. Saludos solidarios y revolucionarios. Tacho, eso se ve lejísimo para allá. Lejísimo. ¡Leales! ¡Traidores! ¡Leales! ¡Traidores! Se levanta Portuguesa. Se levanta Portuguesa. Se levanta la patria toda. ¡Guanarito! ¡Guanarito! ¡Acarí, Guaraure, Guanares! ¡Turem, Papelón! ¡Agua Blanca! ¡Sucre, Bicocuy, Portuguesa, Portuguesa! ¿Dónde están las mujeres de Portuguesa? Como que no salieron hoy. ¿Dónde están los hombres de Portuguesa? Ganamos los hombres de Portuguesa. ¿El Esteller? ¿El Esteller? ¿El Esteller? ¿Dónde está la gente de Esteller? ¿Esteller? ¡Ospino! ¡Araure, Páez! ¡Guanarito! ¡Ganamos los hombres, ¿verdad? ¡Claro! ¿Dónde están los hombres de Portuguesa? ¿Y quién le va a ganar eso? ¡Nadie! Las únicas que pueden ganarle a los hombres son las mujeres. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Dónde están los hombres de Portuguesa? ¡Campeones! ¿Dónde están las mujeres de Portuguesa? ¡Dónde están las mujeres! Nos dieron una paliza, ¿oyeron? No es por nada, no es por nada, pero nos dieron una paliza. Lo asumo como siempre, ¿verdad? Miren, hermanos y hermanas, quiero felicitar al hermano gobernador Rafael Calle. A Rafael lo llamamos ayer, ¿a qué hora? Como a las 1 de la tarde, ¿verdad? Como a la 1. Y le dijimos, Rafael, ¿será que vamos para Portuguesa? ¡Vénganse de una vez! Y ha organizado junto a su pueblo un acto extraordinario de apoyo a la Revolución Bolivariana, de apoyo al hermano presidente Nicolás Maduro, de apoyo a la paz de la patria. Y tenía que ser portuguesa. Yo le comentaba que en la campaña del comandante Chávez del año 2012 veníamos de Maturín, habíamos hecho un acto extraordinario en Maturín y vinimos aquí a Carigua. ¿Cómo se llama la avenida donde fuimos? A la Circunvalación. Por Dios, qué gentío había ido. Una cosa extraordinaria. Y de aquí se fue el comandante Chávez con la moral a millón a seguir recorriendo Venezuela para alcanzar el triunfo que en el 2012 le permitió ser presidente de la República con el apoyo de su pueblo. Tenía que ser portuguesa tenía que ser portuguesa pueblo invicto en todas las batallas electorales. No han podido aquí en las elecciones ¿y podrán algún día? ¿Será que van a poder algún día? Yo no creo. No creo. Las mujeres de Jalán que vuelvan aquí en portuguesa no van a poder. Hay una decisión irreductible que los que se fueron de la Cuarta República más nunca volverán a gobernar la patria de Bolívar y mucho menos gobernarán portuguesa. No volverán. Y yo les pido al pueblo de portuguesa primero agradecerles la fortaleza que han tenido la entereza que han tenido y les pido que sigamos unidos en esta batalla. Que nada ni nadie pueda dividir al pueblo portuguesa. a las mujeres, a los hombres, a los campesinos, a la juventud de portuguesa. ¿Dónde está la juventud de portuguesa? Que nada nos pueda dividir. Al contrario, que cada intento que ellos hagan por dividir nuestras fuerzas salgamos nosotros más unidos todavía. En la medida que las fuerzas revolucionarias estén bien amalgamadas la derecha tendrá que desistir de su empeño. Los acabamos de derrotar el día 23 de febrero. Ustedes saben que ellos el 11 de abril llegaron y dieron un golpe de Estado y nosotros regresamos el día 13. Y decíamos en aquel momento todo 11 y nosotros le dijimos en varias ocasiones que eso se acabó. que si venían todo 11 tendría su propio 11. Y el 23 de febrero se lo demostramos. Una campaña de dimensiones extraordinarias por su tamaño, por su mentira, por su fuerza, por los recursos que gastaron. De decir que en Venezuela el 23 se acababa todo. Que habíamos llegado al llegadero el día 23. ¿Y al final a quién terminan engañando? ¿A nuestra gente? ¿Alguien de aquí creía que el 23 se acababa todo? Ellos sí. Y entonces se despiertan el 24 y dicen ¡Ay, Dios mío! Tenemos al mismo presidente Nicolás Maduro Moros. Y viene en bolsa este prófugo de la justicia. Bueno, la cosa no es el 23 de febrero, ahora la dejamos para el 30. Y todavía hay gente que le cree. Todavía hay gente que le cree. Todavía hay gente que se deja llevar por la mentira. señores escuálidos opositores que nos odian a nosotros por las razones que ustedes quieran o sin razones. La única manera que algún día en algún momento ustedes puedan tener una presidencia de la república aquí en este país es que ganen una elección. Es la única manera. Ahora les voy a decir lo siguiente. Aquí en portuguesa también hay la mata de corozo también existe aquí. Que ustedes ganen una elección va a ser más difícil que subir un corozo. Pero mucho más difícil que subir un corozo. No van a poder. Entonces usted relájese disfrute y entienda que este pueblo votó el 20 de mayo por Nicolás Maduro para que sea el presidente de la república bolivariana de Venezuela. ¿Por quién votó portuguesa? ¿Por quién? Por Maduro. Nosotros votamos. ¿Y acaso nuestro voto no vale nada? ¿Acaso fue del imperialismo desde allá? designar un presidente que sea bien arrastrado a sus intereses. Y hay que ser bien arrastrado para que Estados Unidos lo nombre presidente de un país sin haber ganado una elección. Sin ni siquiera haberse postulado al cargo de presidente de la república. Ustedes saben hermanos y hermanas que aquí cuando se para el señor Trump y dice estamos preocupados por Venezuela no nos preocupan los derechos humanos en Venezuela no no les importan los derechos humanos a quienes violan los derechos humanos todos los días estamos preocupados porque el pueblo de Venezuela está pasando hambre no les importa el pueblo de Venezuela ni el pueblo norteamericano porque tienen 43 millones de pobres en Estados Unidos están preocupados porque no hay comida pero nos bloquean las cuentas y nos impiden comprar comida no le permiten a los que producen alimentos vendernos alimentos a Venezuela están preocupados según ellos por la salud de los venezolanos y más del 40% de los norteamericanos no tienen acceso a la salud porque no tienen cómo pagar un seguro esa es la verdad están preocupados por la democracia y el presidente en Estados Unidos es presidente pero el que llegó de segundo sacó más votos que él democracia democracia y aquí en Venezuela 25 elecciones y nosotros hemos ganado 23 hemos perdido y que hicimos nosotros reconocimos nos ganaron unas que nos dolió muchísimo nos indignó que nos ganaran las elecciones de la asamblea nacional y vean dónde están ahorita por ellos haber ganado esas elecciones montaron un plan conspirativo lo dijo el primer señor que nombraron allí presidente de esa asamblea que es el mismo que está ahora es Ramos Aluc en seis meses se va Nicolás seis meses seis meses y acaso una asamblea nacional es electa para que despoje de la presidencia quien la ganó limpiamente no después vino el otro abandono del cargo que es colombiano que no estaba ocupando el cargo y hasta ahora que vienen y llegan a la cumbre de todo y se autoproclama con el apoyo de Estados Unidos un prófugo de la justicia un ciudadano que le ha dicho al mundo que las muertes que ocurran en Venezuela son una inversión para el futuro y yo le voy a decir a portuguesa portuguesa está de acuerdo que venga una fuerza extranjera por las calles de Araura de Acarigua de Guanarito de Guanare buscando a los chavistas para asesinarlos y que vamos a hacer nosotros entonces estamos obligados a defendernos estamos obligados a defendernos y se lo hemos advertido al imperialismo una y mil veces aquí el único presidente se llama Nicolás Maduro Moros es el único no hay otro si ustedes quieren hablar con un presidente en Venezuela siéntense a hablar con Nicolás Maduro que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ayer el mal llamado grupo de Grima se reunió en Bogotá ustedes saben que Estados Unidos no pertenece a ese grupo pero el vicepresidente de Estados Unidos se fue a Bogotá a darle órdenes a sus lacayos a sus perritos falderos a sus perritos simpáticos y oh sorpresa el grupo de Grima que es una división de la OEA y se fueron ahí los países que adversan a la revolución bolivariana en ese mismo grupo no hubo consenso para aplicar una intervención militar sobre Venezuela ¿qué pasó? pudiéramos decir que es un triunfo para la paz pero nosotros conocemos perfectamente a ese enemigo que es mentiroso que es manipulador y por eso yo le pido a portuguesa que estemos ojos pelados que no nos descuidemos ni un instante que estemos pendientes porque pudieran ellos estar creando un falso positivo de no vamos a hacer nada y un día actúan contra nuestro país y yo les voy a decir hermanos y hermanas de portuguesa todo aquel todo aquel ciudadano venezolano o no que haya solicitado intervención militar sobre nuestra patria que haya solicitado que vengan fuerzas militares a invadir nuestro país en caso de una intervención militar debe ser tratado como enemigo de la patria y darle el tratamiento que se merece a los traidores a la patria